Solo quiero decirte que mi amor es tan grande para ti Solo quiero decirte que mi amor es tan grande para ti Estoy agradecido por tu amor, estoy agradecido porque en mi no hay dolor Gracias por estar siempre a mi lado, es por eso que me siento muy enamorado Mi corazón está lleno de ilusión, en esta canción te digo eres mi razón Gracias por aceptarme, gracias por amarme y por la confianza que tu sabes brindarme Gracias te doy, amor, amor Solo quiero decirte que mi amor es tan grande para ti Solo quiero decirte que mi amor es tan grande para ti Gracias por tu amor, amor, amor Eres el ser más especial que existe en mi, quiero decirte a ti que eres mi inspiración Y por eso amor tienes mi corazón, cuida de él como yo cuido del tuyo Este amor que yo siento por ti es puro y sincero Yo sé que no soy perfecto pero trato de serlo porque te quiero Solo quiero decirte que mi amor es tan grande para ti Solo quiero decirte que mi amor es tan grande para ti Esto salió de mi corazón y no de mi mente Porque mi mente piensa y mi corazón siente Haciendo música con sentimiento J.D. El arquitecto del beat DJ Belén Dermis D-Record El arquitecto del beat Gracias.